Estamos al aire Cámara preparada Ok muchachos, una sonrisa Estamos al aire 3, 2, 1 Hola, hola, hola Hola Zumba Evidentes Bienvenidos al programa donde ningún secreto se salva Los indiscretos Y si usted tenía algo oculto Y no quiere que se sepa Muy tarde Debió haberlo pensado antes Y como hoy en nuestro primer programa Quiero presentarles a la bellísima Jessy Y yo Quiero presentarle a todas esas chicas A mi compañero Abraham ¡Cadoro! ¡Cadoro! Gracias, gracias, gracias querido público Yo no sé tú, pero a mí se me están quemando las manos De tantos chismes buenos que traemos hoy ¡Empezamos! ¡Ten más que arde! Y comenzamos con una bomba El colapso de la radio Date Se eligió la emisora Solo en sintonía, mi gordo Es que Zumba TV está arrasando Zumba TV Zumba TV Y así es Y en otra exclusiva de los indiscretos Tenemos la entrevista La pareja más pegada de la academia Música y talento ¿Y tú y yo, mi gordo? No, ojalá Ellos son ¡Aragui Romeri! ¡Ah! Mis amigos personales Pero eso no es todo Aún vienen cosas más interesantes, mi gordo ¿Ah, sí? ¿Y qué será? Tenemos los detalles secretos de los amores de dos chicos muy populares Bueno, uno de esos chamos es Gabriel El que animó el duelo de pasarela ¡Exactamente! En Valencia ¿Qué tal? Una novia escondida Mi primate Música 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 Música